La Municipalidad de Osorno reiteró la invitación a la comunidad para ser parte del partido amistoso internacional de voleibol que jugarán este miércoles las selecciones masculinas adultas de Chile versus Nueva Zelanda donde se disputará la Copa Ciudad de Osorno. El encuentro deportivo se llevará a cabo este miércoles desde las 20 horas en el gimnasio monumental María Gallardo en la Vía Olímpica. Este partido, recordó el alcalde Emeterio Carrillo, forma parte de la preparación de Chile para disputar con éxito los futuros Juegos Panamericanos Santiago 2023 que se efectuarán el mes de octubre en nuestro país. En este marco el alcalde invitó a este gran evento y recordó que la entrada es totalmente liberada. Y es por eso que aprovecho de invitar a todos los osorninos y osorninas que aman el deporte en general y que aman el voleibol a que nos acompañen el día 19, que le demos este respaldo a nuestra selección chilena porque lo va a necesitar para los Juegos Panamericanos y es una linda instancia este partido exibisorio que va a haber en el gimnasio María Gallardo. Alcalde, la entrada, ningún tipo de invitación es liberada, el que quiere ir va, ¿cierto? La entrada es liberada, por favor, todos y todas están invitados ya desde ya. No es necesario tener una invitación, el estadio tiene capacidad para 4.000 personas, por lo tanto no hay problema de espacio, así que ojalá la gente nos acompañe porque esto nos permite seguir apostando por el deporte y con eventos de esta magnitud como es traer nuestras selecciones a nuestra ciudad de Ozono. El alcalde de Meteorio Carrillo reiteró que la entrada será gratuita para el evento de este día, miércoles 19 de julio, donde habrá un evento de carácter nacional e internacional. Destacó además que la selección chilena de voleibol está en lo más alto a nivel continental ya que obtuvo la medalla de oro en los últimos Juegos Odezul año 2022 realizados en Paraguay y la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2022 también efectuados en Colombia. Recordar además que es la primera vez que la selección chilena masculina de voleibol viene a la ciudad de Ozono, por lo que es un orgullo acoger este partido internacional, destacó el alcalde Meteorio Carrillo, que el invitó para este miércoles a las 20 horas en el gimnasio Monumental María Gallardo en la Villa Olímpica.